El hijo pródigo Un hombre tenía dos hijos, y el hijo más pequeño le dijo a su padre, padre, dame la parte de la propiedad que me pertenece. Entonces el padre dividió todas sus posesiones y le dio su parte a su hijo pequeño. No mucho tiempo después, el hijo juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí se gastó todo el dinero en una vida alocada, en unas cuantas cosas tontas. Compró mucha ropa y se gastó el dinero en apuestas en alcohol y en mujeres. Hizo muchas otras cosas malas también. Falló muchas personas que la querían, no cumplía con la palabra, robó, mintió e hizo de su vida un camino de errores. Después de derrochar toda su fortuna, cuando el joven acabó con todo su dinero, el país entró en una gran crisis y cuando el joven se moría de hambre, se dio prisa en buscar un trabajo. Ya trabajando, su jefe le envió para alimentar a los cochinos. El joven estaba tan hambriento que hasta se quiso comer la comida de los cochinos, pero no pudo. El joven se puso a pensar y se acordó y dijo, mi padre tiene muchos sirvientes y tiene mucha comida hasta para sobrar. Y yo aquí muero de hambre. Me levantaré e iré a por mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus jornaleros. El joven no se lo pensó dos veces y se puso en marcha y se fue a su país para ver a su padre. Cuando el joven caminaba lejos del camino a su casa de su padre, su padre lo vio a lo lejos. Al verlo, el padre tuvo compasión de él y corrió hacia él para abrazarlo. Hijo mío, ¿eres tú? Sí, papá, soy yo, le contestó el hijo. El hijo le habló. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Rápidamente el padre dijo a sus sirvientes, apresúrense, traigan las mejores ropas y dénselas a mi hijo. Traigan un anillo y pónganselo en el dedo y sandalias en sus pies. Maten el mejor ternero que tengamos y prepárenlo. Haremos una fiesta y nos alegraremos porque mi hijo, que estaba muerto, ahora vive. Estaba perdido y ahora por fin se ha encontrado. Todos estaban llenos de alegría. Jesús nos enseña esta historia para mostrarnos lo mucho que Dios, nuestro padre en el cielo, nos ama. Tal vez usted es como el joven de la historia. Dios quiere que regresemos a casa con él. Por esta razón, él envió a su hijo Jesús para reconciliarnos con él. Jesús murió en la cruz, tomó el castigo, el dolor y la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Si nos arrepentimos, rechazamos el pecado e invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón. Dios nos acepta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dígale así, querido Dios, soy un pecador. Creo que Jesús murió y sufrió el castigo por mí. Por favor, perdóname. Ahora yo rechazo los caminos malos y seguiré solo a Jesús. Quiero que seas mi Padre. Por favor, hazme hijo tuyo. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo encontrar paz? Amigos míos, escuchen estas palabras. En el principio no había personas, ni tierra, ni cielo, ni árboles, ni tampoco animales. No había nada sino Dios. Luego Dios creó el sol, las estrellas, el mundo y todas las cosas en el mundo. Finalmente Él hizo el primer hombre y a la primera mujer. Él los llamó Adán y Eva. Adán y Eva eran buenos. Ellos eran amigos de Dios y eran muy felices. Ellos escuchaban a Dios y lo obedecían. Tras pasado un tiempo, el principal espíritu del mal vino al hermoso jardín que Dios había creado para Adán y Eva. Su nombre era Satanás. Satanás sabía que Dios le había dicho a Adán y a Eva que morirían si le obedecían. Pero Satanás les dijo que no morirían. Ellos escucharon a Satanás y desobedecieron a Dios. Y sus corazones se tornaron malos y tuvieron miedo. Desde ese momento, todas las personas han pecado y han tenido dolor y enfermedad. No han tenido paz en sus corazones. Dios amó a Adán y a Eva y Dios aún nos ama a todos. Pero Dios es santo. Él odia el pecado y la maldad. Dios se lamentó que Adán y Eva hubieran pecado. El pecado los estropeó y ellos no podrían llegar a él como alegría. Sus pecados eran como una gran barrera que los mantenía separados de Dios. Entonces Dios dijo que pagarían por el pecado de las personas. Si el pago no era hecho, ellos morirían e irían a un lugar de sufrimiento donde Satanás los castigaría. Pero ocurrió algo maravilloso. Dios amó a todas las personas de tal manera que él les dijo que él mismo pagaría por el pecado que ellos hicieron. Él dijo que él enviaría a su hijo único, Jesús, para pagar por sus pecados. Jesús y Dios son solo uno. Jesús sería sacrificado para pagar por el pecado de todas las personas. Él moriría derramando su sangre por todos. Mientras el pueblo esperaba la venida de Jesús, Dios les indicó qué debían hacer. Dios les dijo, ustedes deben sacrificar un cordero. Les dijo que la sangre del cordero no tendría ningún poder, pero que demostraría que estaban conmemorando el día en que Jesús pagó por los pecados de ellos. Esto mostraría que ellos creían en Dios y que estaban tratando de obedecerle. Dios prometió al pueblo que ellos y sus descendientes tendrían paz si hacían esto. Todos aquellos que creyeron en Dios hicieron lo que él les mandó a hacer y sus corazones se llenaron de paz. Años más tarde, Dios envió a su hijo. Él nació bebé y creció para ser un hombre. Él fue el verdadero hombre y él fue el verdadero Dios. Su nombre fue Jesús. Él no cometió ninguna maldad. Él no cometió ningún pecado, ni una sola vez. Mientras Jesús estaba en la tierra, él hizo muchas cosas maravillosas. Él enseñó a las personas sobre el cielo y sobre Dios. Él también sanó muchas personas enfermas y curó a personas de la muerte. Muchos creyeron que Jesús había venido de Dios, pero algunos líderes malvados estaban celosos de Jesús y lo odiaban. Jesús los dejó que lo mataran. De esta manera, él recibió el castigo y él dio el pago por el pecado. Jesús derramó su sangre para liberarnos del pecado y salvarnos del castigo, recibiéndolo él en nuestro lugar. Como él era Dios, su vida volvió a su ser. Él se levantó de muertos y volvió a la vida con su Padre en los cielos. Él está ahí ahora. Y un día, él volverá para acoger a todos aquellos que confían en él, para vivir con él en paz en el cielo por siempre. Cuando Jesús murió, se produjo el sacrificio, porque él murió sin pecado. Su sangre pagó por nuestros pecados. Ahora Dios no quiere que nosotros realicemos más sacrificios, porque Jesús ya pagó por ellos. Tienes que confiar solo en Jesús. Entonces él vivirá en ti. Él pondrá su Espíritu Santo dentro de ti. Él te ayudará a no hacer más actos malos. Así pues, tú también tendrás paz, la salvación, porque tú no tendrás que ir al lugar del castigo de Satanás ni donde todo espíritu de maldad va. Amigos míos, muchas personas no conocen estas buenas noticias. Ellos aún están haciendo sacrificios intentando pagar por sus pecados. Algunos pagando con dinero. Algunos derraman sangre. Otros hacen buenas obras. Pero todo es inútil. Dios no aceptará nada de esto, porque el pago único que importa es el que Jesús ya hizo. Confía en Jesús y tendrás paz. Dios perdonará tus pecados y te dará vida eterna si se lo pides. Ahora mismo puedes hablar con él. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.